Una vez más, con todo el sentimiento, para todas las madres del mundo, la fuerza villera Sos mi sol cada mañana, sos un ángel en mi almohada Voy a hacerte un corazón de cristal, para que vivas tú Sos mi ayuda y mi esperanza, la mujer que me acompaña Si cometo algún error, con tus manos me levantas Mamá te quiero, dame un beso eterno, sonrisa hermosa, sos un jardín de rosas Mamá te quiero, dame un beso eterno, sonrisa hermosa, sos unido al cielo Tus secretas me escriben, te quiero Música Sos la lluvia, el mar, el viento, si respiro es con tu aliento Mucho tiempo pasará, pero juntos no nos vencerán Sos el amor de mi padre, fuiste leche de mi hambre Si te miro veo amor, y me duermo solo contigo Mamá te quiero, dame un beso eterno, sonrisa hermosa, sos un jardín de rosas Mamá te quiero, dame un beso eterno, sonrisa hermosa, sos unido al cielo Tus secretas me escriben, te quiero Música 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 Música